Una victoria importante, de visitante y en un clásico. Sí, la verdad que muy contento por el esfuerzo que hicimos. Creo que volvimos a jugar bien, volvimos a crear muchas situaciones de gol. Lamentablemente no pudimos concretar las últimas que estuvimos, pero nos vamos contentos por la victoria. Tuvieron un par para definirlo, no pudieron. Sí, sí, bueno, lo importante es que las creamos, después estaremos más tranquilos a la hora de definir. Nos estaba costando mucho crear situaciones de gol y gracias a Dios hoy lo pudimos hacer. Gracias. Bueno, dejamos un saludo a mi mamá, que mañana es un feliz día, y a todas las mamás de Inchal Rojo. Gracias. Gracias.